El tío más tacaño del mundo que iba con su hijo pequeño caminando por un aeródromo y se acerca a un tipo que estaba allí con su avioneta y le dice, perdone, ¿cuánto saldría dar una vuelta? Y dice, hombre, esto es una avioneta de competición, una avioneta de alto standing, así que el vuelo le costaría 500 euros. Y dice, ¡ay, ay, ay, qué barbaridad! 500 euros, ¡qué barbaridad! Eso es mucho dinero. Yo le puedo pagar 20 euros. Y dice el piloto, mire, vamos a hacer una cosa. Si usted se compromete a estar totalmente en silencio, yo me comprometo a que el vuelo le salga totalmente gratuito. Y es lo que hicieron. Se puso primero el piloto, después el hombre y detrás el niño pequeño. Y dijo el piloto, ¡oh, este se va a enterar! Y se puso a hacer pirueta. Una pirueta por aquí, una pirueta por allá, una caída en picado, un tirabuzón. Y el tío, totalmente en silencio. Y dice, oye, ¿verá que le va a salir el vuelo gratis? Y otra pirueta, y otra pirueta, y caída en barrera. Y caída en picado. Y otro tirabuzón. Y el tío, totalmente en silencio. Cuando llegan a la pista, le dice el piloto, caballero, me ha sorprendido porque yo le he hecho piruetas de competición. Y usted ha estado totalmente en silencio. Vaya, que no ha dicho ni una palabra. Y dice el hombre, mira, pues te voy a decir una cosa. A puntito de decir algo, he estado cuando el niño ha salido volando. Esa parejita en un zoológico. Y pregunta a ella, cariño, ¿tú a mí me quieres? Y dice, hombre, claro, no voy a quererte, cariño. Y dice, pero ¿cuánto me quieres? Y dice, mucho, mucho. Yo a ti te quiero muchísimo, mucho, de verdad. Y si tú por mí harías cualquier cosa. Y dice, lo que sea. Tú pídeme por esa boca que yo lo hago. Lo que tú quieras. Y dice, venga, ¿de acuerdo? Pues peleate con ese león. Y dice, hombre, cariño, a ver, que esto es una forma de hablar. Yo cómo voy a meterme en la jaula del león que me va a comer vivo. Pídeme otra cosa, lo que tú quieras. Otra cosa. Y dice, venga, ¿de acuerdo? Pues enséñame las conversaciones del WhatsApp. Y dice el novio, venga, vale. ¿Dónde está el león? Que lo reviento. Le dice el padre a su hijo. Nene, voy a salir. Pero si viene el vecino y te pide mi coche, tú le dices que no. Y además le dice que mi culo no es un garaje. El niño se queda así sorprendido. Le dice, pero papá, ¿y por qué tengo que decirle que tu culo no es un garaje? Y le dice el padre, porque cuando tú le digas que yo no se lo presto, él seguro que te va a decir, pues que se meta el coche por el culo. Cariño, por favor, dime la verdad. Sé sincera conmigo. Yo he sido el único hombre con el que has dormido. Y dice ella, sí, de verdad, te lo prometo. Tú has sido el único hombre con el que he dormido. Con los otros no me entraba sueño. Con los otros no me entraba sueño.